¡Hola! ¿Cómo es el día? Bienvenidos a un nuevo video. Ok, hoy tenemos un día pero mega hiper especial, porque hoy vamos a estar reaccionando a Chabuca Granda, que a mi parecer es sinónimo de empoderamiento, y de empoderamiento femenino en este caso. Porque no se le dio otra cosa a Chabuca que nacer en una época donde le sirvió para ser trasgresora, pero realmente tenía todas pálidas. A ver, Chabuca nació en los años 20, pero recién empezó a hacer música en los años 50. ¿Por qué? Porque el padre no quería que ella cante. No era que no quería que cante, no quería que su música, la música que esté representada por ella, suene en antros o en casas donde había gente con malos pensamientos, en fin, la religión y sus cosas. Así que Chabuca tuvo que empezar a cantar recién cuando fallece el padre. Pero también quiero destacar que el padre, si bien quería lo mejor para ella, no quería que su imagen se vea corrompida por los malos pensamientos y las malas acciones de otras personas, le inculcó valores como que vos tenés que ser fuerte y tenés que salir adelante en la vida. De ahí la personalidad también. Yo creo que también la personalidad viene en parte con uno más que como te van formando. ¡Ay, se va a caer! Se me estaba cayendo el micrófono. Bueno, entonces, cuando ella empezó a cantar, también se dio cuenta que las canciones que tenía para cantar, o sea, lo que tenía en su abanico de opciones, eran canciones que no la representaban. O sea, ella dijo, yo quiero hacer canciones que tengan otra litra. Esto, yo no tengo ganas de cantar esto. Pero había un solo problema con Chabuca. Chabuca tenía la idea, pero no sabía cómo plasmarla. Chabuca no sabía plasmar la música. Tenía la música en su cabeza. Era compositora, pero tenía las ideas, pero no sabía plasmarlas. No sabía escribir lenguaje musical. Así que a través de un equipo, de un guitarrista, ella empezó a plasmar todo lo que ella escribía. Porque ella escribía, y qué escritora, qué poeta. Yo me animo a decir que es una poeta, porque, bueno, vamos a ver. Yo solamente conozco dos canciones de ella, porque mi mamá estuvo haciendo un trabajo para ella. Que lamentablemente no les puedo mostrar el trabajo de mi mamá, porque, bueno, hay un tema de derechos y demás. Pero hubo una investigación, por eso sé todo lo que sé. Y quiero decirles que tiene un fraseo. Y también la parte de los derechos. Porque ella no solo se consideraba una mujer fuerte, sino que tenía también al ex marido, porque era una mujer separada, peleando por la custodia del hijo, porque ella era una simple poeta y compositora. Porque eso estaba mal visto. Una mujer, una madre, no podía ser compositora. ¿Se dan cuenta? Porque yo meto énfasis en todas estas cosas. Porque hoy es 2020, y muchas de estas cosas siguen pasando con las minorías. Entonces ustedes a veces sienten como que yo soy muy reiterativo con algunas cosas. O que soy muy, no sé, me dicen, sacá tu pañuelo verde. Y yo saco mi pañuelo verde, yo no tengo problema. Yo soy muy defensor y muy apasionado con eso. Entonces siento que Chabuca, yo siento, yo soy Team Chabuca. Yo soy Team Chabuca, a muerte. También, como para variar, estaba todo el tema de la discriminación, la xenofobia, la esclavitud, que estaba bastante bien tapadita. Pero Chabuca sabía y le hacía mal eso. Entonces, ella empezó a llevar a la gente afro a los teatros, a tocar, con cajones. Antes la música de Chabuca era valsecitos. Hay que estudiar un poco la historia de Chabuca, de por qué hacía vals, pero mezclaba con esta rítmica afro. Entonces utilizaban recursos porque la gente afro no tenía el acercamiento para tener todos los materiales. Había ondas medias flamencas también, entonces no tenían. Las castañeras usaban cucharas. Todo eso la marcó como en un estilo, como en un género. A eso sumarle que ella tenía como un swing muy característico de ella, un fraseo y la poesía y ¡boom! Una explosión, un éxito. Investiguen, no saben lo maravilloso que es. Investiguen. Vamos a la reacción. Let's go. Me da felicidad verla. ¡Ey! ¡Yes! Esperen que voy a poner... Esperen que voy a poner... Ahí así ustedes ven mejor el video. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol. Ok. Tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita. La veredita sonríe cuando tus pies la acaricia. Escuchen, qué hermosa, qué poética, qué sensible. Qué... ¡Ah! Las referencias. Está hablando de la rebord, de la luz del sol, del calor, reflejando esa vereda. De que las mejillas en flor, como coloradas, de estar como de vergüenza, como más de ser tímido, ¿no? De ver que esa persona está por pasar. La vereda se ilumina al ver que vos estás por pasar. Tipo los olores, las fragancias de las flores. Está haciendo alusión de que alguien está presenciando el pasar de una persona bellísima, que le gusta mucho, y que todo, la ventana, la puerta, el sol, las flores, todo se pone como maravilloso, todo se presta a su andar. Es poético, es precioso. Y la cuculí se ríe, y la ventana se agita. La cuculí se ríe, el pajarito se ríe. La ventana. Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y el tu andar, andá, reluce la cera El andar, andá Y tu andar, reluce la cera, tu andar, tu andar Que alguien te escribe una canción así de bella Oh my God Oh my God Esquisito Come on Te llevas y a los aguanes Y a los patios encantados Te llevas y a las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de cera Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero Quien te pudiera guardar Quien te pudiera llevar encima siempre En su corazón Tan bello Tan bello Tan bello Y encima el Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres El balse Estampa Caballero Beautiful Caballero De fina estampa Un lucero Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más Luciera Caballero Y el pantaranda Reluce la acera Esa bajada De guitarra Espectacular Escuchen La acera Tan 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 La acera Al andar Caballero Esta mujer increíble Se fue en poco tiempo Creo que tenía sesenta y pico de años Pero bueno Dejó un legado Dejó Estas poesías Dejó Mucha gente maravillosa Que la sacó a conocer Y yo siento de que La gente no solo le toma muy cariño Y está muy agradecida con ella Sino que La mantiene Viva todo el tiempo Chabuca Grande Es algo que Sigue existiendo hoy en día No es casualidad De que yo Yo siento que Que Es un Es un sentimiento mío No es casualidad que justo mi mamá Haya estado trabajando En un proyecto de ella Y justo yo de casualidad Esté reaccionando Y viendo cosas de Perú Y conociendo Esta maravillosa cultura Me estoy adentrando en todo Y Chabuca Grande Es la conexión Entre mi mamá y yo Y Perú La verdad que Estas reacciones Me dan vida Hay gente que Hace las reacciones Por distintos motivos Y todos son válidos Pero yo les quiero contar Cuál es el motivo Que llevo a las reacciones Esto me da felicidad Me da vida Aprendo Es mi trabajo Es un trabajo Que me hace feliz Conozco gente maravillosa Una cultura maravillosa Me llena el alma La música Es lo más maravilloso Del mundo Para mí Y estas cosas Me llenan de alegría Son cosas muy ricas Por eso es que también Cuando hay cosas Que no me gustan Las digo Y me nace decirlas Y las tengo que decir Porque siento Que como tengo esta energía Para decir estas cosas Que me parecen maravillosas También tengo la misma energía Para decir cosas Que las repudio En fin No me quiero concentrar En lo malo Simplemente en lo bueno Espero que te haya gustado Este video Quiero saber Que opinas vos En la caja de comentarios Y no olvides De seguirme en las redes sociales Que están abajo En la descripción Y nos vemos En un próximo video Gracias por estar conmigo I love you so much Bye